¡Buenos días, queridos! Son las siete y media de la mañana. Ayer he dormido fatal, pero no pasa nada porque ya estamos activándonos ahora con el rezo del Fesher, que es el primer rezo del día con el que empezamos nuestro día los musulmanes. Y hoy quiero que paséis conmigo un día completo. Para los que no me conocéis, me llamo Firdaus, podéis llamarme Fir, como firma sin lama. No sé por qué, pero esa es la explicación que le he estado dando a todo el mundo que se extrañaba cuando he escuchado mi nombre por primera vez, que ya veis vosotros. No estaba difícil, pero aún así se llevaban las manos a la cabeza y era como... ¿What? Fir, ¿qué? Anyway, hoy estoy en ayunas, hoy lunes, empezando la semana fuerte, y ahora mismo os preguntaréis, vale, pero no estamos en Ramadán, ¿no? Vosotros los musulmanes normalmente ayunáis en el mes Ramadán, que llega según el calendario lunar. ¿Cómo es que ahora estás en ayunas? Bueno, no temáis que aquí está Fir para explicaros todo lo imprescindible que necesitéis para vuestro día a día. Bueno, ya veis vosotros de qué os sirve saber que una mujer ayuna en un día cualquiera, pero tal vez sea un conocimiento random que os beneficie. Así que vamos a pasar hoy el día completo conmigo, os voy a empapar de conocimiento nuevo sobre algún highlight de la religión musulmana, y ya de paso, pues, vivís conmigo un día completo. Así que vamos al lío que me desvío. ¡Chis! Ya estamos ready, ya vestidos, arreglados, con un poquito ya de luz en la cara, porque, madre mía, a veces parece que soy un zombi andante, pero hoy pues nos hemos acicadado un poquito para no asustaros tanto, queridos. Y antes de empezar con el meollo del asunto, quería hablaros de este increíble reloj que es de Al-Haramim. Es un reloj que me recuerda cualquier hora del rezo, me orienta a la dirección de la cava, de la meca, para poder rezar en la dirección correcta, y vibra cada vez que va a sonar el Edan. También tiene un contador muy chulo para realizar las lecturas del Corán e ir marcando cuántas páginas llevas. Es espectacular. Pero además de este que os digo, que lo tengo en la mano, el que llevo digital, tienen otros modelos que son más elegantes, más clásicos, este es más tipo Sport, y encima tienen todos estos modelos que son relojes analógicos para llevar en casa. Tienen pues el Edan, te marcan también el calendario lunar, te marcan el calendario gregoriano, y son espectaculares para tener en una casa y sentir un poco ese aliento, ¿no? Del Edan cuando suena en nuestras cabezas, ya sabes que ya está. Me levanto y tengo que ir a rezar automáticamente. Con ese tipo de relojes que mis padres tienen uno en casa, por cierto, no te puedes quedar dormido en la hora del Feijor, y son muy importantes porque te recuerdan la hora del rezo y que tienes que rezar justo en su hora. En la descripción de este vídeo os voy a dejar su cuenta de Instagram para que podáis contactar con ellos y realizar vuestras compras. Son un equipo muy adorable. Van a estar ahí para vosotros, para atenderos, y sobre todo para orientaros según el gusto que tengáis y queráis comprar de sus relojes. Y ahora sí, al lío que me desvío. Vale, chicos y chicas, vamos a ordenar un poquito mi casita, porque está hecha un cuartel, como lo diría mi madre. Mi madre a veces cuando tenía la habitación desordenada me decía ¿Anda que ha hecho el cuartel del Jemir? Es como el establo de los caballos y de los burros en las granjas. Pero bueno, desde aquí mando muchos saludos a mi mami, que la amo un montón, que es mi mayor apoyo siempre con mis vídeos, que siempre de mis cosas y siempre me estáis dando cariño. El caso, que hoy os quería hablar sobre el tema de por qué las mujeres no podemos ayunar en Ramadán y por qué ahora, como os he dicho esta mañana, por qué ahora, que no es Ramadán, pues estoy ayunando. Bueno chicos, vamos a hablar ya del tema que os quería hablar de ello esta mañana y que hemos atrasado unas cuantas horitas, pero bueno, merece la pena, porque es súper interesante, por si no lo sabíais, hoy vais a descubrir el por qué. Sabéis que los musulmanes hacemos la práctica del Ramadán, que viene según el calendario lunar, durante todo el año se adelanta como unos 15-20 días antes y cada año pues son 30-29 días de ayuno. Y en esos 30 días, pues las mujeres tenemos una serie de días en los que no tenemos permitido ayunar, primero porque no podemos, no es permisible, y segundo porque nuestra salud es importante y hay que priorizar la salud ante cualquier cosa. Y eso nos lleva a hablar sobre los días en los que una mujer tiene el periodo, que son, pues, si vamos a un nivel extremo, máximo puede durar unos 9 días, 8 días, como muy caso extremo, y a otro caso extremo pues duraría entre 4 días más o menos, pero lo normal y el punto intermedio son 5 a 7 días, más o menos, una semanita. Bueno, entonces, durante esa semanita no tenemos permitido ayunar porque, primero, no está permitido, no podemos ni rezar ni ayunar, y segundo porque nuestra salud es importante y tenemos que estar en buenas condiciones de salud para poder poner en práctica la religión. La prioridad es cuidarnos primero para estar en forma y así poder practicar la religión. Por ejemplo, si yo me duermo a las 3 de la mañana, ya, evidentemente, no habré descansado lo suficiente y no podré despertarme para rezar el primer rezo obligatorio del día, que es el feyor, y es siempre antes del amanecer. Eso es lo primero. Entonces, sin una calidad de sueño buena, yo no puedo levantarme a rezar. ¿Qué implica eso? Que primero importa más mi salud, la calidad del sueño, y si duermo bien, pues poder levantarme a rezar. Entonces, con el tema del ayuno, si tenemos la regla, no podemos ayunar, no podemos rezar, no podemos tocar el Corán, no podemos hacer nada de esas cosas porque, primero, son cosas sagradas en las que uno tiene que estar purificado, tiene que estar limpio y tiene que estar preparado para hacerlas. Entonces, durante esos 30 días, si no ayunamos esos 6, 7, 8 días, los que hagan falta, depende del cuerpo de cada mujer, pues se quedan como una deuda. Es una deuda que tenemos que recuperar durante los próximos 365 días del año antes del siguiente ramadán. Es decir, si el ramadán del 2021 ya ha finalizado y yo tengo pendientes unos 6, 7 días, entonces tengo todos los días del año después, del siguiente año, para recuperarlos. Puedo hacerlo cuando quiera, los días que yo quiera, pero, evidentemente, los tengo que recuperar porque son como una deuda que tenemos con Dios. Es decir, si Dios me ha prestado esos días para poder comer y estar descansando y bebiendo y tranquilamente, pues, haciendo vida normal mientras los demás ayunan, yo, cuando ya esté recuperada, tengo que dar esos días de vuelta a Dios, que son el ayuno y, pues, tienen esa importancia, ¿no? Que no podemos dejarlos allí como una deuda, tenemos que recuperarlos. Es básicamente, pues, devolver esos días, ¿no?, de ramadán que no hemos podido ayunar en su momento. Vale, eso por un lado. Pero también tenemos otras razones para ayunar en días que no sean ramadán. No tiene por qué ser ramadán para querer ayunar. Y ahora os explicaré por qué. Hay días en los que el ayuno es voluntario. Es decir, puedes hacerlo para obtener más recompensa por parte de Dios, ¿vale? El ayuno es algo muy bonito que nos ayuda a estar más espiritualmente conectados con Dios. Y seguramente, si no eres musulmán, me dirás, vale, Fir, pero... ¿Qué tiene que ver el no comer? ¿Qué tiene que ver el no beber para estar conectado con Dios? Puedes hacerlo aunque estés comiendo. Vale. Tiene una explicación más profunda y mucho más bonita de la que crees. Y es que cuando nos abstenemos de algo tan fácil y tan al alcance de nuestras manos, como lo es la comida y la bebida, también podemos abstenernos de hacer cosas que son perjudiciales para nuestra salud y para la salud mental de mucha gente que está a nuestro alrededor. ¿Vale? La comida y la bebida es solamente el 1% del 100% que abarca el ayuno. Se tiene que abstener uno. De mentir, de hacer el mal, de decir cosas malas, de decir palabrotas, de ver cosas malas, cosas que no tienes que ver, de decir cosas malas y escuchar otras cosas malas. El ramadán y el ayuno en general no es solo no voy a comer durante X horas y luego ya está como de golpe. No, 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 no. El ramadán es muchísimo más profundo y más bonito que el tema este, que el tema de no comer. Porque la comida al fin y al cabo es como... Te acostumbras, ¿por qué? Porque mentalmente tú ya te preparas. Aunque digas, ay, es imposible, nunca podría. Sí que podrías. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que es sano, está comprobado que no es dañino. Al revés, es como un lavabo de estómago porque le dedicamos todo el año a comer y comer y comer y comer a nuestro estómago, tanto que el sistema digestivo se puede saturar. Y ya mucha gente, pues sin... O sea, no son razones religiosas, pero lo hacen porque se sienten muy bien con su cuerpo cuando ayunan. Entonces no es algo imposible, no es una locura. Pero ya os digo que eso es una tontería lo de la comida. Os digo por qué es una tontería, porque no es el significado de ramadán. La gente se piensa que, oh, madre mía, vas a morir del hambre, yo no he muerto y ayuno mucho porque me encanta. Y miradme, estoy con mucha energía haciendo mil cosas. La gente se piensa que no puedes hacer vida normal y trabajar ni nada. Yo he trabajado en ayunas, he ido a exámenes en ayunas. Mi selectividad fue en ramadán, no os voy a contar más. He ido a la UNIC en ayunas. Es decir, todo lo que es el ramadán, ¿no? Todo lo que es el esfuerzo que haces en el ayuno, es simplemente por y para Dios, ya está. Es una conexión muy bonita que tenemos con Dios y que se basa en eso, en estar conectado con Allah. Vale. Si os pensáis que es por la comida, os aseguro que estáis muy equivocados porque no tiene nada que ver con la comida. La comida es como lo más fácil del ayuno. Lo difícil es tener paciencia. En momentos de calamidad y problemas, actuar con calma, tener una buena gestión emocional y mental de las consecuencias de cualquier acto. El tema de ayunar no es solo no comer, sino cuidar de los demás, cuidar de los tuyos, hacer el bien, no hacer daño a absolutamente nadie, es mucho más profundo que eso. Y a mí me encanta. Sobre todo porque también tenemos días voluntarios para ayunar y ahora os explicaré por qué existen y la razón de su existencia. Y a mí me encanta. Bueno, alhamdulillah, ya hemos terminado de limpiar la casita, ya está pues más reluciente que nunca. Solo nos falta la cocina, así que ahora voy a rezar la gáser, que ya es la hora. Ya ha vibrado el reloj hace bastante rato, ¿eh? No hay que retrasar el rezo de la gáser, mucho media hora nomás. Así que ya me he excedido un poco, voy a rezar la gáser y me meto a la cocina a preparar el iftar, que es el desayuno, ¿no? Es lo que voy a comer cuando caiga la noche, al atardecer, inshallah, que es el rezo del maghreb. Y ahí, mientras limpio la cocina y cocino, os voy a contar un poquito sobre lo de los ayunos voluntarios de los que os he hablado hace un ratito. A rezar. Bueno, ya nos toca limpiar la cocina un poco, así que vamos a darle a los cacharros, que no son muchos afortunadamente, pero es molesto tener la cocina con cacharros sin limpiar y tal. Así que vamos a ello. Bueno, el tema del ayuno voluntario. Os voy a explicar por qué los lunes y los jueves son días en los que los musulmanes ayunamos de forma voluntaria y por qué, y qué significa sunnah, ¿no? Porque mucha gente dirá, ¿sunnah eso qué es? ¿Para qué sirve? También es del islam. No os preocupéis que yo os voy a explicar todo ahora. Bueno, la sunnah es todo lo que está basado en la vida de nuestro profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, la paz y las bendiciones sean con él, porque todo lo que él hacía en su vida y en su profecía es como... es aconsejable que lo sigamos. Es opcional, no tienes por qué hacerlo, no hay por qué tomárselo al pie de la letra, ¿no? Porque mucha gente dice que la sunnah, pues eso es algo opcional, que si no quieres, pues no lo hagas, pero si lo haces es un bien para ti. Es como un extra, es como si estuvieras en un videojuego de la vida, ¿no? El videojuego de la vida y necesitarás puntos para llegar al siguiente nivel más rápido. Entonces, para nosotros, hacer cosas voluntarias como dar limosna, ayunar los lunes y los jueves, son como acciones voluntarias que tienen una recompensa que es muy gratificante, ¿no? Como los rezos voluntarios también... Bueno, todo lo que sea voluntario y sea, pues, hacerlo de corazón es algo que suma, que siempre suma. Bueno, entonces, el profeta Muhammad, salalahu alayhi wa sallam, solía ayunar los lunes y los jueves. Y me diréis, ¿por qué concretamente esos dos días y qué sentido tiene? Pues mucho. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad, salalahu alayhi wa sallam, nació un lunes y él nunca ha celebrado su cumpleaños de otra forma que ayunando todos los lunes. Así es como él celebraba el día en el que nació, que fue, pues, un lunes, entonces todos los lunes ayuna. Y los jueves, el profeta Muhammad, salalahu alayhi wa sallam, siempre aconsejaba ayunar porque las acciones que tengamos un jueves llegan a Allah, subhanahu wa ta'ala, Es decir, si tú haces algo bonito un jueves, es decir, algo bueno, ayudar a alguien, ayunar, tener, pues, una acción buena, ¿no? Pues esa acción directamente llega hacia Allah. Y qué mejor que llegue, pues, estando en ayunas. Por eso mucha gente, pues, ayuna los jueves, se preparan para el viernes, porque, no sé si lo sabéis, pero Shumwa es un día muy importante para nosotros, es como esta fiesta de los musulmanes. Hay gente que va a hacer, por ejemplo, visita a sus familiares difuntos en el cementerio los jueves, y van en ayunas. Son pequeños detalles que hacemos, ¿no? Islámicamente hablando, dentro de la religión, son cosas que hacemos de forma voluntaria porque tienen un impacto súper grande, es un impacto grande, mayor, que nos ayuda a ser, pues, mejores personas, nos ayuda a acercarnos más a Dios, y también, lo que mencionaba antes, nos ayuda a renovar la fe. A mí, ayunar, me ayuda a renovar la fe, porque estoy, pues, más consciente, ¿no?, de todo lo que hago durante el día, tengo mucho más cuidado, ¿no?, con las cosas que hago, y digo, sobre todo, en realidad, el Islam es una religión súper fácil, chicos, es, básicamente, ser atento con los demás, no hacer daño a nadie, sobre todo eso, porque, si tú haces algo malo, por ejemplo, drogarse, ¿no?, drogarse está mal, es pecado, beber el alcohol, por ejemplo, también está mal, pues, yo qué sé, cosas que te afectan a ti, al fin y al cabo, son cosas que te afectan a ti personalmente, y eso es algo entre tú y Dios, que luego, pues, puedes pedir perdón, Allah te va a perdonar, porque Allah es el perdonador, es el rajim, su misericordia no abarca límites, ni conoce de límites, y, pues, te lo va a perdonar, pero si haces daño a alguien, en ese caso, ya estás con, Allah dice, yo no me voy a meter, ya tienes ahí a alguien, que tienes que pedir perdón primero, por ejemplo, si yo he hecho daño a alguien, le he herido, le he robado, le he hecho daño, pues, que sepáis, que si esa persona no me perdona, Allah no me va a perdonar, y es duro, ¿por qué? porque luego, en el día del juicio final, Allah me va a reencontrar con esa persona, y me va a decir, pues, soluciona lo que tengas con esa persona, soluciona, pues, el hecho de que hayas hablado mal de ella, sus espaldas, hayas inventado cosas, hayas mentido en su nombre, hayas dicho cosas de esa persona que no eran ciertas, hayas calumniado, ¿no? Hecho calumnia en su nombre, en fin, todo el daño que le has hecho, o esa persona decide perdonarte, o no perdonarte, porque está en su derecho no perdonarte, ¿no? Si ya a alguien le has hecho mucho daño, y le has herido, y le has roto el corazón, pues, esa persona está en su derecho de no perdonarte. Evidentemente, Dios nos dice que tenemos que perdonar, porque si Dios nos perdona todos los errores que hemos cometido, pues, ¿quién somos nosotros para no perdonar a nadie, ¿no? Pero, a ver, yo también entiendo a la gente a la que han hecho daño, y no quieren perdonar, y ya está. El tema de perdonar es... es un mundo, ¿vale? Porque cuando perdonas, en realidad, a quien estás liberando es a ti, porque cuando perdonas a una persona que te ha roto el corazón, pues, tú ya no vives como mal, como en deuda, ¿no? con esa persona, como que tienes algo pendiente, ya está, ¿perdonas? Y dices, mira, voy a vivir mi vida, voy a estar bien conmigo mismo, voy a estar, pues, libre de estar pensando en rayadas que me hagan daño, y ya está. Te centras en ti mismo, en mejorar, en ser una buena persona, y sigues hacia adelante. Pero si alguna persona no quiere perdonar, y se pasa todo el resto de su vida, pues, concentrada en el daño que le han hecho, no porque sea rencorosa, ojo, sino porque le ha dado mucha importancia a ese dolor, y no puede superarlo, y es completamente comprensible. Pues, esa persona tiene más tendencia a vivir mal, a vivir, pues, con el dolor del recuerdo, cada vez que recuerda a esa persona, la recordará con rabia. Entonces, yo siempre pienso que el perdón es un favor que nos hacemos a nosotros mismos. Es difícil, pero es mejor irte a la cama, y perdonar a todas esas personas que te han hecho daño en el pasado, y que te han herido. Ay, lo sé, lo sé chicos, sé que la teoría es muy fácil, y decirlo es súper sencillo, pero, esto es algo que se puede llevar a la práctica. Lo podemos llevar a la práctica, y podemos pensar, mira, si esta persona me ha hecho daño, me ha herido, y ha buscado hacerme todo este dolor por el que estoy pasando, es algo que ha elegido esa persona, no yo. Yo no he elegido, pues, estar mal con ella. Ella lo ha elegido, y ya ha decidido hacerme daño. Yo siempre pienso que, que mira, me gusta perdonar, pero no por la gente, sino porque quiero estar bien. Quiero tener paz, quiero ser una persona que tenga paz dentro, y no estar pensando siempre, es que esa persona me hizo, me hizo, me hizo. No, yo si perdono, lo hago, pero, no me olvido del daño que me han hecho, y no me olvido de quién me ha hecho daño, entonces, pues, no volvería a tener ningún tipo de relación con esa persona, pero sí que es cierto que, ya está, que, pues, de cara, con esa persona y Dios, pues, yo la perdono, porque no quiero vivir con, con ese sufrimiento por dentro de, es que me hizo, me hizo, y me hizo, ya está, yo perdono, y que cada uno cargue con las consecuencias de sus actos, porque, chicos, es demasiado lo que tenemos encima, como para estar cargando con lo del vecino, de verdad, y nada, solo me queda esta olla, y ya está, ya puede preparar el desayuno de hoy, desayuno, y tal. Queridos, hoy ha sido un día agotador, estoy cansada, pero al mismo tiempo satisfecha, alhamdulillah, porque he hecho un montón de cosas, os he grabado este super vlog, he cocinado ya, ya he terminado, alhamdulillah, es ahora cuestión de esperar al magreb, que le quedan unos nueve minutos, más o menos, nueve, ocho minutos, y me he preparado un arroz con leche, así suave, porque, como estoy todo el día sin comer nada, pues, me gusta empezar comiendo algo ligero, suave, y delicado, para no hacerme daño, porque, imagínate si me como ahora un bistec, o un filete así, a lo bestia, pues, mi estómago puede que no lo reciba del todo bien, por eso, empiezo siempre tomando una sopita ligera, así como un arroz con leche, ligerito, y ya pasaba una hora, más o menos, 45 minutos, ya ceno bien, y, nada, que, inshallah, espero que este vídeo os haya gustado, que hayáis aprendido, aquellos que desconocíais, sobre el tema de las deudas, en el ayuno del ramadán, y para los que todavía tenéis días pendientes, espero que esto os haya servido de motivación, para poneros a ayunar, y recuperar todos los días que tenéis, y así ya quitaros de encima esa deuda, no, ese peso, porque, pesa mucho, muchas gracias por haber estado en otro vídeo de OhMyHeaven, y nos vemos en el próximo vlog, inshallah, hasta pronto, si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido, no olvides darle a like, y suscríbete si te ha gustado este vídeo, porque pronto vendrán vídeos como este, o incluso mejores, nos vemos en el próximo vlog, de OhMyHeaven, hasta pronto,